hey qué tal parceros sean bienvenidos a un nuevo meca blog y el día de hoy llegaron cositas tenemos repuestos de sores y mps entonces vamos a aprovechar estos repuestos que nos llegaron para hacer el cambio en la libero 125 en la nkd y también en la onda esplendor entonces vamos a aprovechar que tenemos amortiguadores tenemos carburador tenemos barras de telescópicas de suspensión delantera también tenemos balancines y tenemos árbol de levas entonces tenemos algunas piezas en las cuales vamos a hacer el cambio en las motocicletas y vamos a aprovechar para que ustedes aprendan cómo hacer el cambio de estos repuestos y que también vayan conociendo más el motor de estas motocicletas y cómo se hace el cambio entonces parceros vamos a ello bueno parceros vamos a empezar por el cambio de los amortiguadores pero primero vamos a hablar algunos de los fallos comunes que pueden tener y cómo solucionarlos cuando los amortiguadores están de cambio sentimos que nuestra moto tiene un rebote excesivo entonces por ejemplo cuando nosotros pasamos por un policía o las irregularidades de la carretera podemos sentir que la moto navega como si estuviéramos en el mar podemos ver fugas visibles en los amortiguadores ustedes saben que un amortiguador tiene un émbolo en la parte de adentro que funciona con aceite entonces el aceite lo que permite es que cuando el resorte se comprime cuando se vaya a descomprimir entonces lo que hace es que el aceite hace que el movimiento sea mucho más suave y que de esta forma sea un movimiento mucho más estable entonces si notamos fugas visibles significa que debemos de cambiar el amortiguador muchas veces esos amortiguadores no se reparan o sea sale más económico comprar un amortiguador nuevo que reemplazarlo unos amortiguadores en mal estado pueden volver insegura nuestra motocicleta porque en las curvas podemos empezar a navegar y vamos a perder el control de la motocicleta haciendo que nos podamos caer entonces es muy importante tener la suspensión tanto la trasera y la delantera en buen estado ahora hablando de la precarga se trata de la compresión del resorte cuando nosotros le damos más precarga a los amortiguadores nos permiten que podamos cargar más peso y que el amortiguador no se baje tan fácil de esta forma no vamos a sentir que los amortiguadores topetean sino que vamos a poder cargar al parrillero y también más peso en caso de que nosotros utilicemos nuestra motocicleta para trabajo entonces para ajustar la precarga se puede hacer con una palanca o con un tornillo desde esa parte entonces introducimos el tornillo acá y lo vamos girando cuando el amortiguador está instalado de esta forma va a ser mucho más fácil entonces aquí podemos ver que tiene uno dos tres cuatro cinco ajustes de esta forma vamos a aumentar la precarga en el amortiguador y vamos a poder cargar más peso cuando cambiamos los amortiguadores en nuestra motocicleta es muy importante sustituir los dos amortiguadores y aparte de eso deben de tener la misma altura y también deben detener el mismo recorrido en la suspensión porque porque tenemos una llanta que está muy cerca del guardabarro superior entonces si nosotros instalamos unos amortiguadores mucho más pequeños lo que va a pasar es que la llanta cuando amortigüe puede pegar contra la parte superior haciendo que la llanta se frene y en este momento podríamos perder el control de nuestra motocicleta y caernos entonces es muy importante a la hora de cambiar los amortiguadores buscar el mismo o sea el original o buscar uno que tenga la misma altura entonces para que tengan muy en cuenta eso porque en serio de la suspensión depende la seguridad en su motocicleta bueno para hacer el cambio de amortiguadores es muy fácil solamente tenemos que soltar las tuercas que sujetan los amortiguadores en algunos casos los amortiguadores están dentro de las tapas laterales en este caso debemos de retirar la silla las tapas y por para poder tener acceso a las tuercas de los amortiguadores en este caso pues la ventaja es que solamente es retirar las dos tuercas de arriba y de abajo y podemos retirar el amortiguador y aquí tenemos ya el amortiguador nuevo para instalarlo debemos de tener en cuenta que los bujes queden bien apretados de esta forma no vamos a perder el recorrido y el amortiguador va a tener mejor funcionamiento entonces vamos a instalarlo acá de pronto tenemos que hacerle un poquito de fuerza aquí para entrarlo por los bujes nuevos y también podemos aplicar un poco de grasa de litio para evitar que los bujes se oxiden porque de pronto no tienen pintura entonces se pueden oxidar más fácil y también para que quede bien lubricado el buje y quede funcionando bien entonces ya después de instalar el amortiguador solamente es volver a poner las tuercas y ya podemos apretar y hacemos lo mismo a ambos lados recuerden también ajustar la precarga del amortiguador que la precarga del amortiguador ya ustedes saben que depende del peso del piloto entonces lo que hacemos es tensionar el resorte para que así funcione mejor la suspensión entonces lo hacemos con un destornillador en esta parte donde podemos ir voy girando para ubicarlo en las diferentes posiciones de tensión que tiene el amortiguador de esta forma podemos cargar mucho más peso y debemos de también tener en cuenta hacerlo a ambos lados para que sea equilibrado porque si no también podemos sentir que la moto la tijera de todas formas tiene un poco de movimiento entonces para que sintamos que la moto está amortiguando al mismo nivel a ambos lados y que no vaya a quedar a un lado amortiguando más que el otro porque si no también podemos dañar los amortiguadores de esa forma entonces ya después de cambiar ambos amortiguadores simplemente ajustamos la precarga y quedaron listos para tener un recorrido más suave y que podamos sentir más seguridad nuestra motocicleta ahora vamos a seguir con el siguiente repuesto ahora vamos a cambiar el carburador de nuestra motocicleta así que aflojamos la tapa lateral cerramos la llave de la gasolina soltamos las abrazaderas del lado de la caja filtro y el motor después de esto vamos a aflojar las guayas para poder retirarlas más fácil y después de esto podemos retirar el carburador jalándolo hacia atrás bueno ya tenemos aquí el carburador 9 mps que viene aquí en esta cajita y nos trae también la manguera de gasolina y la manguera de desfogue para que podamos instalarlas y podamos instalar el carburador completo entonces aquí tenemos el carburador de 9 mps y este es el carburador anterior que tenía la motocicleta vamos a hacer el cambio porque esta motocicleta lleva mucho tiempo parada entonces qué pasa la gasolina se empieza a degradar dentro del carburador al pasar esto entonces el carburador se puede obstruir y muchas veces por más que lo limpiemos es difícil retirar como toda la suciedad que hay en el interior de los conductos entonces cuando esto pasa o que ya el carburador está en mal estado que o sea que por ejemplo algunas de las partes están cristalizadas las roscas están malas bota mucha gasolina es mejor tal vez pensar en cambiar un carburador antes que arreglarlo y con los repuestos de mps podemos tener una acción económica que nos va a funcionar muy bien y que va a trabajar excelentemente porque es un repuesto o m que es de ensambladora entonces este carburador nos va a funcionar bien en la motocicleta y nos va a permitir que la motocicleta no gaste tanta gasolina como lo estaba haciendo que se empareje porque ella no emparejaba en bajas revoluciones y que a la hora de acelerar sea una aceleración constante hay varios tipos de carburador tenemos los carburadores de cortina y los carburadores de diafragma cuál es la diferencia en los carburadores de cortina lo que pasa es que en la parte superior encontramos la guaya que es la que acciona la cortina completa o sea esta que vemos aquí en el fondo que es la que permite que la aguja suba que entre el aire y que pase también la gasolina para crear la mezcla que entra a la cámara de combustión en el motor y ya tenemos este modelo que es un carburador de diafragma cómo funciona esto a través del vacío que genera el aire cuando pasa a través del conducto permite que la cortina suba y que de esta forma se genere el paso de la gasolina entonces en este carburador tenemos dos cortinas por decirlo así tenemos la cortina principal que es la que tiene la aguja que es la que regula el paso de la gasolina y aparte de eso tenemos aquí una mariposa que ésta se acciona a través de las guayas que este carburador es de doble guaya entonces cuando nosotros aceleramos miren que lo que pasa es que se abre la cortina se abre la mariposa y permite el paso de la mezcla hacia la cámara de combustión entonces cuando el aire empieza a fluir a través de este conducto se genera vacío en la parte superior esto hace que la cortina suba de esta forma es como el carburador se regula y también es mucho más eficiente que un carburador de cortina el cambio de un carburador no solamente debe ser el cambiar el carburador y ya debe ser acompañado de una sincronización completa debemos de tener en cuenta el ajuste de las válvulas que las válvulas estén con la holgura adecuada para que de esta forma presionen la válvula bien y genere la apertura que debería de tener para que pase la mezcla y también para que salga vamos a revisar también el color de la bujía ya que ésta es la que nos indica qué tal es la mezcla que está entrando al carburador entonces si es una mezcla muy pobre entonces podemos ver la bujía con un color blanco y si vemos que la bujía tiene un color café entonces significa que está entrando una mezcla correcta que la mezcla es adecuada y que no estamos utilizando más gasolina de la que la moto de que la moto necesita y ya si vemos que tiene un color negro puede indicar de que la moto está quemando aceite o también que es mucha la gasolina que está quemando entonces genera una carbonilla alrededor de la bujía lo cual hace que no funcione bien la bujía y también pues que toda la gasolina que está entrando en la cámara de combustión no se está quemando lo cual significa que estamos botando la plata porque porque el carburador no está haciendo la mezcla adecuada y la y la gasolina o sea no se está aprovechando en su máxima potencia sino que solamente se está quemando lo que necesita y lo demás sale a través del móvil entonces por eso es que muchas veces vemos como cuando las aceleramos la motocicleta vemos humo negro lo cual nos está indicando de que la mezcla está muy carga de gasolina entonces ahí debemos de entrar a revisar si tenemos un boquerel muy grande y debemos de bajarle el tamaño y debemos de volver a poner a andar la motocicleta para revisar el color de la bujía entonces tengan muy en cuenta esto también revisen el filtro del aire muchas veces se nos pasa revisar el filtro del aire que también es una pieza muy importante porque es la que evita que todo el mudre que hay en el exterior de del ambiente entre a la cámara de combustión y pueda rayar el cilindro entonces tengan muy en cuenta eso y también si el filtro de aire se encuentra obstruido entonces no va a pasar la cantidad de aire suficiente para mezclarse con la gasolina y generar una buena mezcla para que se queme dentro de la cámara de combustión entonces tengan muy en cuenta todos estos parámetros que no solamente es cambiar el carburador y ya y revisen los otros los otros parámetros que les digo para tener una buena sintonización en el motor para instalar el nuevo carburador debemos de tener en cuenta que los acoples estén en buen estado y no estén cristalizados deben de estar en perfecto estado para que no pase aire dentro del carburador podemos sentir que la moto se acelera cuando está entrando aire de más por alguna parte entonces es muy importante revisar los conductos y apretar las abrazaderas para que la unidad quede sellada después de esto vamos a volver a montar las guayas debemos de verificar que el acelerador quede sin mucho juego o sea debemos de apretar las tuercas bien para que de esta forma no quede un juego excesivo en el acelerador entonces como sabemos que el carburador está bien ajustado la moto se sostiene a bajas revoluciones en caso de que no se sostenga a bajas revoluciones entonces debemos de mover el tornillo del relente que es este de acá que es el que mueve la mariposa y que la mantiene un poquito arriba para que entre mezcla y se sostenga a bajas revoluciones y después cuando nosotros aceleramos debe acelerar y no debe ahogarse entonces de esta forma nos damos cuenta que la moto está trabajando bien con el carburador y también cuando está en altas revoluciones y nosotros desaceleramos debe bajar rápidamente a bajas revoluciones de esa forma si no lo hace entonces lo que debemos de hacer es mover el tornillo del aire hasta ajustarlo y darle las vueltas pues que nos dice el manual de la motocicleta que por lo general es entre una y media y dos vueltas más o menos y ya después de ajustar el carburador entonces ya podemos dar una vuelta verificar que quede funcionando bien y esto sería todo por el cambio de carburador entonces la verdad me parece que el carburador es una buena pieza en los repuestos de mps funciona muy bien siento que trabaja bien se sostiene la moto acelera bien entonces me parece que es un repuesto igual al original que puede funcionar muy bien y a muy buen precio después de cambiar el carburador tenemos otro repuesto más para la motocicleta tenemos el juego de balancines estas piezas son las encargadas de accionar las válvulas vamos a destaparlas por acá para que las vean y aquí están estos son los balancines que permiten que se accionen las levas entonces esta parte de acá es así lisa porque esta es la que tiene contacto con el árbol de levas entonces el árbol de levas lo que hace es a través de la leva que tiene accionar el balancín vamos a destapar este acá para que lo vean también bueno esto es para otra moto que también tenemos acá que la veremos en un próximo vídeo pero entonces cuál es la función esta parte de acá hace el roce aquí con la leva entonces cuando llega al punto donde está más alta la leva entonces el balancín se acciona bajando la parte delantera que acciona con la válvula esta pieza de acá se llama el taqué esta es la que debemos de ajustar contra las válvulas y darle holgura para que no tenga sonido entonces ya después de que nosotros instalemos los balancines vamos a calibrar las válvulas para que de esta manera el motor que es bien sincronizado y también para que no tenga ese ruido que vemos en muchas motocicletas que es un sonido metálico también debemos de tener muy en cuenta que muchas veces debemos de revisar muy bien las piezas de la culata muchas veces pensamos que son válvulas cuando realmente puede ser otro repuesto pueden ser las balineras del árbol de levas pueden ser también los balancines que tienen desgaste ya sea en el taqué en la en el diámetro del bulón o también desgaste en la cara del balancín o también puede ser la misma culata que puede tener los orificios donde van los bulones muy anchos y entonces por más de que nosotros ajustemos las válvulas ellos van a seguir sonando entonces la verdad es que muchas veces pensamos que es el ruido de válvulas y decimos no eso son las válvulas pero realmente cuando nosotros desapamos la culata es donde nos damos cuenta si son las válvulas si son los balancines si son los taqué que están desajustados si son las balineras del árbol de levas o si es de pronto algún daño en la culata entonces debemos de revisar muy bien estas piezas para que tengamos una correcta reparación y que nuestro motor quede funcionando correctamente y tenga la potencia que debería tener así que vamos a proceder al cambio de balancines desarmando la motocicleta y llegando a la culata para nosotros poder retirar los balancines debemos de aflojar la tapa del piñón de distribución vamos a aflojar también los tapones de las válvulas y después de esto vamos a poner al tiempo el motor para que las válvulas estén sueltas después de eso podemos aflojar el tornillo en sentido contrario de las manecillas del reloj del piñón de distribución y ahora retiramos el piñón de distribución evitando que se nos caiga la cadenilla al interior del motor ahora retiramos el seguro que mantiene en posición los pasadores de los balancines y después con un extractor de golpe de 6 milímetros vamos a retirar los pasadores de los balancines retiramos el árbol de levas para poder sacar los balancines es muy importante saber cuál es la pieza que está desgastada muchas veces pensamos que solamente con ajustar las válvulas podemos solucionar el problema y ajustando las válvulas con las galgas de pronto hay veces podemos sentir que el sonido persiste entonces ahí es donde debemos de empezar a revisar los otros elementos de la motocicleta entonces tenemos que empezar a revisar los balancines los balancines debe tener bueno los taques no deben de tener punta deben de estar completamente planos en esta parte de acá que es la que hace la fricción contra el árbol de levas debe estar en buen estado debe tener su curva normal y no debe tener como una batea o un hueco que eso puede significar que el balancín perdió altura aparte de eso también debemos de revisar el árbol de levas el árbol de levas debe tener sus balineras en buen estado no debe tener juego hacia arriba y hacia abajo y también las levas deben de tener su altura pues correspondiente esto lo podemos revisar con el manual de la motocicleta aparte también en las levas podemos revisar que no tenga zanjas porque si no entonces deberíamos de cambiar el árbol de levas significando que la moto puede haber sufrido de un recalentamiento en la culata también debemos de revisar que los orificios donde van los pasadores de los balancines entren ajustados que no tenga holgura hacia arriba y hacia abajo porque eso podría significar que el sonido puede venir de esa parte en este caso entonces ya tendríamos que entrar a revisar y pensar si se puede solucionar el problema en la culata o si se debe reemplazar otro problema que puede tener la culata es esta parte donde se almacena el árbol de levas muchas veces puede pasar que la balinera ya no entra ajustada entonces la balinera queda libre en esta parte y puede moverse también hacia arriba o hacia abajo haciendo que genere sonidos que pueden afectar el funcionamiento de nuestro motor entonces debemos de revisar muy bien estos orificios debemos revisar la bancada de la balinera del árbol de levas y lo mismo en el fondo debe estar completamente ajustado si esto no es así entonces debemos de pensar en reemplazar la culata entonces parceros muchas veces pensamos que es solamente sonido de válvulas pero pueden ser otras piezas y también hay que tener muy en cuenta que debemos de que en caso de que la culata esté en buen estado entonces ya tenemos que entrar a revisar la parte de la biela las balineras de la biela y también del pistón que el bolón del pistón esté en buen estado tanto como la biela porque muchas veces también se puede confundir el sonido de válvulas con el sonido de biela entonces es muy importante revisar toda esta parte revisar pieza por pieza y detectar si están buenas las piezas y si no deben de ser reemplazadas y hacer una reparación total ahora para instalar los nuevos balancines tenemos que primero ubicarlos en el punto donde ellos van y después introducir el árbol de levas en la posición en la que las válvulas están en descanso para que el árbol de levas ya que instalado ya que no podemos meter primero los balancines y después el árbol de levas porque no nos daría después de instalar el árbol de levas vamos a volver a poner los pasadores de los balancines volvemos a montar la lámina que sostiene los pasadores y el tornillo y después de esto volvemos a montar el piñón de distribución y la cadenilla poniendo a tiempo el motor recuerden que deben de buscar la tenla volante y que la raya que tiene el piñón de distribución vaya hacia arriba y después de volver a apretar el árbol de levas y comprobar que el motor está en tiempo y que las válvulas están en descanso vamos a calibrar las según el manual de nuestra motocicleta es muy importante que la holgura de las válvulas sea la correcta ya que de esto depende que la moto tenga una buena sintonización y que quede funcionando correctamente y que no tenga sonidos extraños esta moto quedó con repuestos de mps y esores tenemos los balancines del árbol de levas tenemos carburador nuevo y tenemos amortiguadores entonces parceros ya saben nos vemos en un próximo vídeo en me calerro